Si quieres saber cuáles son los 5 blazers que necesitas para toda tu vida, para la primavera, verano, para el otoño e invierno, quédate conmigo porque la verdad es que tienes que saber qué es lo que tienes que tener en tu guarda ropa, porque son básicos de armario. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Gracias por estar en otro video de moda. Hoy hablaremos sobre esos blazers que te van a funcionar durante todo el año sin importar qué temporada es, lo cual lo hace sumamente sencillo porque un blazer es la tercer capa, siempre les digo es la capa más importante porque es la que define tu look, te da la estrategia y la herramienta para verte ser moderna, juvenil, formal para ir a trabajo, divertida, como que es muy versátil y todas debemos de tener algo de esto en nuestro guarda ropa. En el primer lugar chicas, el más común y creo que voy a empezar por ahí porque es el que todas, todas, todas debemos de tener, es un blazer ya sea color arena, khaki, beige, cualquiera de estos colores sería el ideal. La realidad es que esto es o depende mucho de donde ustedes vivan y el color que a ustedes les queda. Los que son más color cemento obviamente tiran un poquito más a frío y son más adecuados probablemente para gente que tiene el rostro o su colorimetría tiende a lo frío y mientras más amarilloso es más cálido, pero ustedes pueden decidir. Funcionan exactamente igual porque son el comodín neutro que le va a todo y que van a utilizar durante todo el año. Siempre el blazer en un color beige, crema, camello nos va a funcionar como la tercer prenda que nos va a dar la formalidad. Ahora, ¿en qué hay que fijarse? Probablemente el textil que lo quieras. ¿Quieres algo muy de verano, que no te importe, que se arrugle? Bueno, te puedes ir a uno como este que es de lino, pero si por ejemplo quieres algo más o que no se arrugue tanto, digamos más tradicional, te puedes ir a algo que es en algodón. La pregunta que siempre me hacen ustedes, ¿vale la pena comprarte un set? Es decir, el pantalón que haga juego. Sí, sí vale la pena, por supuesto, aunque te acabes el pantalón o el saco antes, no importa. Lo que importa es que los puedes separar y los puedes utilizar a modo conjunto. Eso es lo que beneficia y siempre vas a tener un traje o una salida fácil cuando estás pensando en un outfit un poquito más formal. La realidad es que los puedes combinar estos colores con todos, con claros, con oscuros, y durante todo el año te vas a ver espectacular porque siempre vas a tener el tono formal. Cuando hablamos de lino, siempre va a haber una formalidad relajada, la arruga de vela, y tenemos que saber que siempre el lino se va a arrugar, no pasa nada. En sí sabemos que si traes lino, pues te tienes que arrugar. En lo personal a mí me gusta y yo siempre tengo un... Le puse una liguita porque lo traía hacia arriba. Ese es uno de los trucos que seguramente ya conocen. Pero la realidad es que siempre que traigo un saco de lino, sé que probablemente voy a estar arrugada, pero siempre pensando que la arrugué de vela. En el segundo lugar, chicas, obviamente está el blazer negro. Es obvio porque en la historia del vestir el blazer negro, aunque comenzó siendo parte de la indumentaria masculina, pues es un básico de armario para la mujer. El negro significa formalidad, inspira un toque un poquito más severo, una presencia más rígida, pero así como el negro es un básico, el blazer es un básico que debes de tener. El blazer negro debes de tenerlo siempre en tu armario. El corte que pudiera ser el más normal, el que puede prevalecer más años en el armario, es el de dos botones. En este caso aquí tengo uno de cuatro botones, porque yo suelo jugar mucho con las figuras. Normalmente cuando son de cuatro botones, tienden a ser un poquito más oversized, como dicen en inglés, que es un poquito como más maxi, más grandulón. El de dos botones, por lo general, es un poquito más ajustado, solamente checa que te cubra parte de la cadera, o que te llegue corto. Si eres corta de tiro, como yo, te van más los largos, y si eres larga de tiro, te quedan más los cortos. La verdad es que el blazer negro es un básico de armario. Yo tengo dos, ¿me parece dos? Sí, tengo dos en este riel, donde tengo este que es una versión un poquito más formal, porque tiene esta parte satinada, y tiene un largo, pues, un poquito abajo de la cadera, y con botones dorados. Pero la realidad es que ustedes pueden tener un solo blazer, y les va a funcionar durante todo el año. Aquí depende un poquito del clima que ustedes tengan, pero el negro lo pueden poner como a la mitad, es decir, ni tan grueso, ni tan delgado. Yo les digo, un blazer debe de estar forrado, por lo general, para que sea una pieza que prevalezca en nuestro armario, y que nos dure muchos años. Pero bueno, yo sé que en muchos lugares hace mucho calor, y es difícil llevar un blazer. Un blazer lo van a adaptar con vestidos de noche, con vestidos de gala, con vestidos de cóctel, con pantalón, con uniforme, sin uniforme, con jeans, como Pretty Woman. La verdad es una pieza fundamental y totalmente básica. En el lugar número 3, chicas, el blazer blanco. En este caso les estoy enseñando este que tanto les gustó de motif. Les recuerdo que siempre les dejo los enlaces que les sugiero yo que puedan comprar. Por lo general, estos enlaces se los dejo en la cajita de descripción, a veces se los estoy poniendo en el comentario pineado, es decir, donde comentan ustedes, pongo un comentario fijo. Díganme qué les sirve más y si es que les sirve. Bueno, este blazer, chicas, obviamente el blanco llama a la temporada de la que estamos ahorita, primavera, verano. Sin embargo, el blazer blanco siempre en invierno se ve súper elegante. Recuerden que la nieve es blanca y si tú te vistes de blanco, te vas a armonizar con tu medio ambiente. La realidad es que el blazer blanco depende mucho de cómo lo uses. Lo único que tienes que cambiar es la parte de abajo, utilizar suéteres con cuello, por ejemplo, si hace frío, o permanecer con algo ligero si hace calor. Es uno de los blazers que más favorecen porque el blanco da mucha luz al rostro y es como algo que se ve muy puro, se ve muy fresco, se ve muy invernal al mismo tiempo cuando lo llevamos de una manera adecuada en el invierno. Uno de los básicos de armario de todo, todo el año. En el cuarto lugar, chicas, tenemos lo que es el azul marino. Sí, chicas, el color del uniforme, el color de la autoridad. Obviamente, uno de los mejores colores para las ventas es el azul marino, pero también es uno de los colores que podemos adaptar como un básico, como un neutro con jeans. Y es una de las combinaciones que se ven espectaculares. No sé si vieron mi video de combinaciones para toda la vida de primavera-verano. También les hice con las combinaciones más elegantes de toda la vida. Se los voy a dejar abajo porque les va a ayudar mucho a ver esa visión de qué hacer con los colores y cómo combinarlos. La realidad es que el azul marino, en este caso a mí me encanta, es un traje de H&M que tiene su pantalón, el cual no sé dónde lo dejé. De hecho, lo he estado buscando, se los quería enseñar y nada más no lo encuentro. No sé dónde lo guardé, pero se los prometo que en mis historias, cuando lo cuente, se los enseño. Si no saben dónde están las historias de YouTube, es en mi foto, en mi perfil de mi canal. Ahí está mi foto en un como circulito. Ahí ven las historias. Aprietan y yo les pongo a historias, les aviso, les cuento, ya saben. En el azul marino tenemos que quedarnos siempre con uno porque con jeans se ve espectacular, con rojo, con beige, con cualquier color. Si se fijan, todos estos colores son colores que pueden adaptar con cualquier combinación. Siempre va a haber uno que las va a sacar del apuro. Y el azul se me hace ultra combinable porque con jeans es espectacular. ¿Quién no tiene un par de jeans que quiere utilizarlo a veces de una manera más formal y no sabe cómo? Bueno, pues te pones tu blazer y vas perfecta a cualquier lado. Yo creo que si quieres algo intermedio, el dos botones es espectacular. Yo aquí tengo, yo que tengo aquí uno, cuatro botones porque estaba buscando algo que fuera un poquito como más grande, como más oversized. Pero chequen la combinación tan, tan linda. Y en el último lugar, chicas, tenemos el blazer divertido. ¿Qué es el blazer divertido? Es el blazer al cual no le vas a inyectar mucho dinero, ¿por qué? Porque probablemente no vale la pena inyectar tanto dinero. Es un blazer que probablemente te canse a la vista o simplemente lo utilizas cuando está en el color de la moda. Yo los míos los consigo siempre en Shein. Les voy a dejar también los enlaces ahí abajo. Ya saben que tengo un código fijo de descuento para ustedes. Que bueno, gracias a eso a ustedes les sale un poquito más económico la compra. Pero bueno, la idea del color es que le des ese twist, esa rotación, esa... Le des temporada a tu guardarropa. Cómprate uno que te guste, algún color que sepas que vas a utilizar mucho. Pudiera ser un rosa, pudiera ser un anaranjado, pudiera ser un azul. La verdad es que hay miles de colores. Ahora, yo siempre les recomiendo comprar un color que les vaya y que sepan que les es fácil combinar con lo que tienen. Versión uno siempre o opción uno siempre es con unos jeans, sumamente fácil. Versión dos con el pantalón negro o con el pantalón blanco. La verdad es que siempre hay que pensar cómo combinarlos con algo sencillo. No se tienen que ir a combinaciones muy especiales para no dificultar un poquito el acento. El acento ya en sí es la pieza. En este caso tengo este fuchsia que es de la temporada y que pronto van a ver mis mini tendencias. Que mis mini tendencias, no sé si ya lo hayan visto o lo van a ver, van a ver que se habla un poco del rosa. Donde siempre aparece algo rosa. Si se fijan, cada año hay algo rosa. Y también pueden hacer algo un poquito más alocado como un blazer que es, por ejemplo, estampado. En este caso, este blazer estampado. Obviamente no es el gusto de todo mundo, pero siempre un blazer estampado trae un juego maravilloso al guardarropa. Sin embargo, bueno, a mí me gustó mucho el estampado de las frutas. Y me gustó que estaba sobre una base blanca, que es algo muy sencillo de combinar. Pero eso ya saben, se los dejo a su elección. Hay muchos. Si ustedes, por ejemplo, dicen, Dani, es que yo no soy de fuchsia, yo no soy de rosas, yo no soy de estampados. Bueno, siempre tienen la opción del rojo. Que es otro básico, que es como, pudiéramos decir, una estrella fugaz. Donde ustedes siempre van a poder recurrir al rojo. El rojo siempre se tiene como aladito. Y el rojo es algo que siempre van a utilizar. Si no tienen el dinero y no pueden darse ese gusto de una prenda, que sepan que a lo mejor la usan o a lo mejor no tanto, váyanse por uno rojo. El rojo siempre lo van a utilizar. Inclusive es un color que favorece mucho a las personas. Pudiera ser un básico, nada más que el problema es que no todo mundo se siente muy a gusto con rojo. En lo personal, a mí me gusta mucho y me gusta cómo le queda a todo mundo porque resaltan y es una manera. Les voy a dejar alguna opción de un blazer rojo porque el mío lo tengo guardado porque es un poquito más caluroso. Y lo tengo como en mi guardarropa de invierno. Pero la realidad es que si ustedes lo escogen en una tela normal mediana, ustedes van a poder encontrar un blazer para toda su vida. Y bueno, chicas, es obvio que los blazers son esas prendas que hacen un fondo de armario elegante, le dan variedad, le dan brillo. ¿Qué sería yo que traigo, por ejemplo, una playera sin este blazer que es de Lily Silk? Seguramente me lo vieron el año pasado cuando colaboré con ellos, que me lo mandaron, que me encanta. Y es un estilo Balmain que es, bueno, un clásico. Es como el tipo de corte. La realidad es que ustedes pueden escoger el corte, pero siempre que sea algo tradicional, lo van a poder utilizar más años y lo van a ver más con ustedes al paso del tiempo. El blazer es una de las piezas que más brillo le da al guardarropa porque divierte, da formalidad, da color, da estructura. Y nos lleva cualquier outfit básico a otro nivel. Así que, chicas, hagámonos de ese blazer o chequemos qué blazers tenemos ya en nuestro guardarropa para darles uso. Yo sé que en muchos lugares ustedes me van a decir, Dani, pero hace calor. Sí, ya vienen las lluvias, probablemente haya alguna noche donde venga bien ponernos algo en los hombros. Siempre, simplemente traerlo en la mano causa otro aspecto de lo que traemos puesto, aunque no nos lo pongamos o aunque lo pongamos como capa en los hombros. Muchas gracias por haber visto este video, chicas. Gracias por suscribirse al canal. Ya somos un chorro, somos muchísimas y me da muchísimo, muchísimo gusto. Gracias por sus lindos comentarios. Están llenos de cariño y de amor. Así quiero que se quede mi comunidad como son todas ustedes. Les mando un beso, gracias por su like y por compartirme. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.